Hola Carlitos, buen día. Acá estamos preparando algo para cocinar este Viernes Santo, ¿no? Pero bueno, justo vino hoy un cliente nuestro de acá y le estoy preparando unos lomitos de salmón frito, tipo milanesa. Así que, como no tenía merluza, sí que le suplementé con salmón. Bueno, Willy, sabemos que estamos en cuarentena, no se tiene que circular mucha gente. Realmente, ¿hay algún producto que está vendiendo? No sé, llámele escabeche, llámele algo de pescado. ¿Qué tiene en el caso de usted acá el tiburón para hoy jueves? Quizá puede pasar alguno o se hace por encargue a través de Facebook, teléfono. ¿Cómo está trabajando? Y mirá Carlitos, la verdad que el cliente que lo conoce, que es de San Antonio, lo encarga a través de teléfono. Y sí, sí, justamente hoy estoy preparando unas cazuelas para un cliente nuestro de acá, que me la encargó, que la va a venir acá mañana, que le arme cuatro cazuelas. Así que, estamos en eso, armando cazuelas, y a la vez, si viene algún cliente hoy, le cocinamos alguna fritura. Pero, la principal de esta mañana, que es la paella, que la hacemos todos los viernes santos. Bueno, ¿cómo va a ser esa paella? Es decir, ¿cocinamos acá y usted la va a distribuir? ¿O la persona podrá venir en ese lazo de tiempo para poder circular? Porque sabemos que está todo en restricción, teniendo las prevenciones que tiene, más en este sector que estamos acá nosotros. Y la verdad que sí, nosotros con el cliente que tenemos, le dije, mirá, la paella, ellos saben que sale la una, acá el que llega, va a ir por cola, espera en su auto, ni bien está, vamos a ir entregando el pedido. Así que, el que haga el pedido, ya vamos a ir tomando notas, para, así vamos por número, ¿viste? O por orden de llegada. En cual no vamos a cocinar mucho, ¿viste? Como es para el cliente nuestro de acá de San Antonio, ya que, con lo que estamos viviendo, ya prohibió todo el turismo, así que vamos a tratar de hacerlo justo y no es necesario para que no lo quede marisco, ¿me entendés? Willy, ¿hay una vía de comunicación? ¿Cuál es? ¿Un teléfono? También tenemos un Facebook ustedes, ¿no? Exacto, tenemos una página que se llama El Tiburón Sao, que hoy ya estamos programando la página para largar ahora, ahora en esto, ahora ya en una hora largamos para lo que vamos a hacer mañana. Y bueno, y el teléfono está en la página, que lo conoce como esto, gente nuestra del local, así que la gente que lo conoce viene y compra su mercadería y se lleva para su casa. Bueno, así que la idea es hacer algunos productos cortitos, breves, así para no dejar de desatender a la gente de San Antonio. Aquellos que andan buscando algún pescado, llámenlo una merluza, llámenle salmón. ¿Hay algo todavía? O también aquí en el puesto de acá al lado de Nicolau está vendiendo algunos productos. Sí, Nico está vendiendo algunos productos. Yo lo que tengo hoy para llevar langostino, salmón y algunas cazolitas, no, algo único. Pues no quise cargarme con mercadería, como no viene el turismo, porque vos sabés que bien que laburamos con el turismo, ¿viste? Por eso no me quise cargar de mercadería, así que estamos trabajando con lo poco que tenemos. Bien, así que esto va a ser, hoy ya jueves están en el mediodía, entregando algunos pequeños pedidos, me decís vos. Mañana los que encarguen la paella, contacto vía telefónica o en el Facebook y pasan a buscar su porción acá, que va a partir de ahora a 13, ¿no? Así es, Carlitos, siempre a las 13 horas y mañana el vecino lo hace el pedido y viene a retirar su paella a las 13 horas. Bien, y de todas maneras, decíamos, ¿algún pescado puede haber? Le pregunto porque por ahí la gente, o sea, ¿puedo conseguir alguna merluza, algo puede haber? Sí, yo te vuelvo a repetir, lo que tengo es salmón, cazuela y langostino nomás, lo único. Nico puede llegar a tener algo. Bien. Y después, bueno, la fritura que estamos haciendo, el langostino, algún pescadito que le hicimos a un cliente que es salmón, así que sacamos una pieza grande, así que estamos haciendo bastoncitos como para vender fritura de filé de salmón, tipo milanesa, así. Bien, así que todo restringido con la higiene necesaria. Sí, 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 sí. Nosotros tratamos de trabajar dos nomás hoy acá y mañana porque le pidieron eso, que laburemos un poco, que no haya montanamiento de gente. Así que por eso digo, el cliente que llega le entregamos la mercadería y se retira del local. Willy, te agradezco y bueno, felices Pascua y estamos en contacto. Gracias amigo y para que escuches tu radio, te voy a decir que el salmón pesa arriba de 3 kilos, no pasa los 4, pero está entre 3 y 4 kilos. Para el que te escuche, si no querés pasar, una pista que te doy. ¡Gracias! ¡Gracias!